Hola amigo El día de hoy mataron a todos mis compañeros Entonces vine yo solito a ver que encuentro Así que vamos a empezar a grabar Bueno por el momento no se ve nada amigo Esto antes era una puerta pero desapareció Aquí si hay puerta amigo ¿Hoy? 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 ¡Ay, amigo! ¡¡¡Migo!! ¡¡Migo!!! ¡Ay, ay! ¡Ay, amigo! No sé dónde me metí, amigo Hay un montón de jaulas A ver ¿De dónde estoy? Tengo miedo Vale, ya me perdí, amigo A ver Ay, amigo Ya encontré una salida, amigo Para irnos Oh, oh Y son tres Hola Amigos Hola, amigos Bye, bye Hola, amigo Ay, amigo 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 Ay, güey Ahí viene otro Sin cadera Ya me quieren matar Ayúdenme Verga, güey Por aquí no fue donde entré No me hagan mucho caso Pero creo que ya está mi campana Vamos Valiendo madre Ay, cabrón No, mames Amigo No, pues nomás no la hice, amigo No, más importa las capas que tenía Es que esos calacoles no dan miedo Nada más miedo de la esa capinadera que me arrastró Víjole, aquí no hay nada Oh, oh Ya me molieron Qué verga Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios No, mames, no, mames Dale, verga, amigos No, no, mames No Amigos No sean así, por favor, amigos Tienen atrás mío Tienen atrás mío, amigos Tienen atrás mío, amigos Por acá yo, no, 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 no Ay, amigo, ya me dio miedo Oh, oh Ay, no, no, ¿qué es esto? No, mamis Ay, no, 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 no Oh, oh ¿Esto es un chapulín? ¿Esto es un caracol? Ay, cabrón, ya me dio, ya me dio, ya me dio Ay, 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 ay Me está persiguiendo Ahí está Corre, 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 corre Creo que ya no viene nadie conmigo, amigo Ay Me salve, amigo, ahora sí Yo creo que ya tengo material suficiente para que nos vayamos Vámonos, vámonos Ay, cabrón, ahí viene Ay Hijo de su puta madre Ah, su puta madre No, mames Me tuve que haber ido cuando tenía oportunidad A ver, amigo Háblame al micrófono Amigo ¿Me escuchas, amigo? Sí, amigo No, el pedo era de tu, güey, tú no te escuchas por el juego ¿Yo no me escucho? No, no, el cabo Todo si quieren yo grabo, amigos No, es que le digo al Kevin, que yo no los escucho, Jesus Todo si quieren yo grabo Ahí les va el micrófono Hola, amigos de YouTube Vamos a hacer un viaje, amigos Ahorita vemos qué pasa, amigos A ver, sí Ya, ya, ya Cuánto tienes arriba, güey Cuánto de film te queda Noventa y cuatro por ciento Bueno No puedo estar grabando No grabe siempre, güey, porque se va a agarrar toda la batería Ya está Ya está Es stop motion Ay, cabrón, me espanto el tablo Ay, Dios, espérenme que no escucho ni verga Veo usted Mira usted Mira usted Mira usted Ya estamos aquí Al embajador Hola, hay alguien aquí Buenas, señor Bantesma, señor Señor Espera, espera, espera qué es esto, güey A ver si tengo pescado Mira usted, que ironía Pescado no me da cruzando Pobrecito ya lo dejamos ahí abandonado ¿Vas a sobrevivir Kevin? No sé Como le piso al bobo esponja wey cuando los estaban capturando Piso al anzuelo Pues creo que el favor ese que me encontré wey era como una carrada wey No mames Oye wey verdad que aquí este conforme mas vayamos pasando los días mas se pone ¿Difícil? Más cabrón, si wey porque si te fijas ahorita casi no sale nada wey Si wey Que sale el wey del cuchillo A ver Verga wey siento que nos estamos adentrando mucho y ya no vamos a salir a salir wey Ahorita vemos salida ya vimos que hay un chingo Ah wey ten cuidado aquí fue por donde moriste Pero se ve la chingadera esa no? Nooo Pues que yo no vi ni verga wey Por aquí debe estar un coche Cabeza de batidora ¿Se escucho algo aquí wey? ¿Aquí al lado? No wey piensa como se escucho Chichichichich Caca Ah wey aquí hay algo aquí hay algo Ay wey su puta madre No mames jesus No mames No mames No mames Ya se murio jesus wey La camara wey deja tu jesus Regresate por la camara wey Nada mas agarra Esa madre estaba parada ahi Ya se murio jesus ya no me deja cambiar de camara Si wey Si wey Te juro que esa pendejada estaba estática era como una torreta wey Pero le alcance a grabar la cara Si wey Agarra la camara y vete a la verga Ahora si ya vete a la verga no te esperes a grabar nada wey Pero bueno se veia esa madre de lejos verdad? Ahí esta esa luz roja Ah si lo vi wey No mames Te dicen caga Eh 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 Aguas wey eh Ah que estas de frente wey Si wey Y el jesus hasta donde se murio esta este pendejo wey Ahí estoy Ahí estoy agarra rapido a la camara Agarra rapido a la camara y vete a la verga Agarra rapido a la camara y vete a la verga Ahí ahí correle correle Agarra la camara y espérate a la verga Vamos a la verga A verga Acaban de matar a mi hermano wey Ve a usted No Ahora si agente la chingada wey Ve a usted que acaban de matar al perdejo de mi amigo No se lo van a hacer Wey estas encerrado Venga venga No mames wey No mames wey No mames wey Ahí va ahora Ahí va ahora Está bien Está bien grandote Está bien grandote ese wey Córrele Ni oxígeno Por ahí por ahí por ahí tabu Ay como Me están persiguiendo a mi hermano Me van a matar wey No mames No es que por ahorita por donde seguía Ahí estaba la salida wey Si Por ahí por ahí por ahí por ahí Por ahí no No Es que por aquí la salida Por aquí la salida Es que si No wey Andale aquí la salida Hasta mañana me aquí El oxígeno wey Tienes una rayita Adios amiga La verga Mira usted Que descansa amiga Que verga Estaba a vos Sonó algo bien culero al lado tuyo Si wey Como una comporta abriéndose wey No pendejo Como un suspiro Sonó un pinche monstruo wey Al lado tuyo Como un suspiro de amor Si la armamos wey Y córrele porque creo que Que esta madre amigas Mataron a mis amigos Y ella me está quedando sin oxígeno wey Digo tú también escuchas que lo va persiguiendo algo Si wey Ahora A la verga Corre wey Corre wey Corre wey Corre wey No mames Correle a la verga No ya no tengo esta mira wey Ah se cayó esta Uy no mames wey Correle 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 no mames Te le rozaste la nalga wey Si wey no mames Cierra la puerta A la verga wey Te juro que no vi nada wey Vamos limo para ver el video amigo Estaba atrás tuyo Ya tiene ruptas que no ando escuchando Hola Ay la verdad si ya los escucho en el juego wey Hijo de la verdad Ya Esto ve A la verga ya esta hilo A ver Ah a la verga No hay matar a Dios Ay gracias amigo Qué ironía, ¿verdad? ¿Cómo se que lo pescaron? Y dices... ¡Oh, mami, Jesús! ¡Mierda, la mierda! ¡La mierda, güey! Amigos, acaban de matar a mi amigo, güey. ¿Ve usted? ¿Ve usted que acaban de matar al pendejo de Bebigo? Se lo malhacieron, güey. ¡Ay, cabrón! Me están persiguiendo, amigos. Me van a matar, güey. ¡Mira usted que descansa, amiga! ¡Puta madre, amigos! Mataron a mis amigos y ya me estoy quedando sin oxígeno, güey. No, güey. Hoy es nuestro último día para hacernos viral, amigos. ¡Oh, sí es cierto, güey! ¡Ah, sí la armamos, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Nos faltan nada más! ¡Ah, sí compren los sonidos! ¡Y la...! ¡No mames! ¡Yo no tengo lámpara, güey! ¿El micrófono todavía lo tienen? ¡Sí, el micrófono, sí! ¿Tú nos compren la de sonidos y ya? ¡Vamos a la verdad! ¡Ah, güey! ¡Ahí viene, ahí viene! ¿No es tu grabación? ¡Sí, güey! ¡Ah! ¡Ah! No, 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 este es otro, ¿no? Es el mismo, güey, ¿no? Es que en diferentes locaciones Ah, sí, güey ¿Dónde está la entrada, güey? Mira, güey, por acá hay una Ah, güey, por aquí podemos entrar, mira, güey, también podemos entrar por el techo, güey ¿El techo del campo? Sí, güey A ver, güey, súbete y te grabo desde arriba ¿Tú me dices cuando ya? Ahí va, eh, una, dos, tres Vea usted, aquí tenemos la casa embrujada Vamos a meternos a ver, amigo Quiero hasta luego del amigo No, güey, me espanteí, son los pinches ruidos de la maquinita Ah, acá arriba no hay nada, güey Pero se puede meter por aquí, mira Pero no hay nada, güey, nada, que chupo ¿Hontan? Sí, güey Ah, por aquí se mete, mira, güey ¿Hontan? No los veo Amigos, por aquí ¿El Jesus? ¡Jesus! Yo no los veo, güey Este güey se perdió ¿Dónde estás, güey? No sé Por acá ¿Y eso es un tap, güey? Háblen, nos escucho ¡Súbete, güey! Acá, pendejo, acá, arriba ¿Dónde estábamos, güey? Ah, ya, ya los di Perdóname Vamos Ah, ya, 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 ya No mames Por acá está la entrada, güey, por acá Por acá ¿Por acá? Sí, mira Ahora, güey Ah, aquí hay una chingadera ¿Eso es lo que vas a escribir? Aquí hay una chingadera para que tengan cuidado, güey ¿Qué es eso, güey? No sé, era como... Ahí va a ir a la chingadera Ah, sí, a la vira, güey, allá atrás, güey Va arrastrándose ¿Cómo? Eh, pendejo Vamos a entrevistarlo, güey, ven A ver ¿Señora? Buenas noches, señor Señor, buenas noches ¿Tiene un minuto, por favor? Para hablar sobre la señora ¿Tiene un minuto para hablar sobre la señora? ¡No, no, no, no! ¡La merga! Con la pega, váyanse para mí, amigo Es toda mi cinta, amigo ¡Perdámalo! ¡Grámalo, no, güey! ¡Ah! ¡Córrele, Jesus! ¡Eh, güey, eh, güey! ¡Eh, señor, señor! ¡Uy! ¡No mames! ¡Tenemos buen material! Yo lo distraigo, güey, en tu mente con la cámara, güey ¿Tenemos buen material? Ya, ya se fue, ya se peló, ya se peló, güey ¿Ya? ¡No mames, güey! ¡No mames! Se va a ver bien creado ese video, güey Porque te estoy grabando... ¡Eh, Jesus ya se peló! ¡Ah! ¿Qué es esa madre, güey? ¿Qué es qué? ¿Y? ¡Ah! ¿Se da esa tele, güey? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Para allá, güey, güey, güey! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Esta pendeja! ¡Hala, ya, 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 ya! ¿Sí la ves? Sí Tío, que son los cabezas ¡Lisos, ¡Lisos, güey! ¡Eo! ¿No ves esa pendejada que está allá, güey? Sí, güey, digo que son los cabezas de batidora ¡Ah, güey! Son los esquivir, güey ¿Dónde vamos? ¡No mames, güey! Se te bajó el oxígeno a la limitana Por la pura... Por andar corriendo, güey Sí, güey De hecho, ya no tengo oxígeno ¡No, no, no, no! ¿Cuánto te queda de grabación, güey? ¡46 por ciento! Nos acercamos tantito Es que nos van a partir la madre, güey Si nos acercamos para allá, ¿verdad? Sí, güey A lo mejor, güey De que sobrevivimos, ¿no? Sí, sí, sí Ay, perdóname Hola ¿Aquí salió algo, güey? ¡Habló! ¡Viene atrás de mí! ¡Viene atrás de mí! ¡Ah, sí, güey! Ya mamaste, güey ¡Pero córrele, pendejo! ¡Córrele, güey! ¡Wey! ¡Córrele, pendejo! ¡Veo a aventar! ¡Llévense la cámara! ¡Llévense la cámara! ¿Te moriste, güey? Sí, güey Te murió el pendejo ¡Súbete, súbete, güey! ¡Súbete, Kevin! ¡Keyben, súbete la cámara, güey! ¡Córrele, pendejo! ¿Tienes la cámara? ¿Tienes la cámara? Sí, sí, güey Sí, güey Ya nada más grabamos el otro Y nos vamos Tengo muy buen Tengo muy buen material Tengo... Si me escuchan, ¿eh? Sí Bueno, bueno Y quedó justamente 8% Y quedó justamente 8%, güey No mames, Jesus Ir a por andar yéndote al hospital, güey ¿Cuánto nos cuesta, güey? ¿Cuánto no vi? Como 50 varos, güey Uy, pues perdónenme Va a salir bien chido ese video, güey Hola, papu ¿Cómo te fue? Tengo... Tengo... Tengo muy, muy, muy buen material Mira, otra vez no los escucho, güey Qué pedo No mames ¿No es tu raba, Jesus? Sí, güey Sí Vea usted Aquí tenemos la casa embrujada Vamos a meternos A ver Amigo Amigo Tengo miedo, amigo Aquí hay una chingadera Para que tengan cuidado, güey Ah, sí, la vida, güey Allá atrás, güey Va arrastrándose Buenas noches, señor Señora Señora, buenas noches Tiene un minuto, por favor Para hablar sobre la señora Tiene un minuto para hablar sobre la señora No 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 Se ¿No es eso? Se Señor Se 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 Es que nos van a... Ah, sí, ya mamaste, pero ¡corre, pendejo! ¡Córrele, güey! ¡Córrele, pendejo! ¿Moriste, güey? ¡Súbete, súbete, güey! ¡Súbete, Kevin! ¡Keyben, súbete la cola, no ve, güey! ¡Ciérrale, pendejo! ¡Sí, sí, güey, sí, güey! ¡Tengo lo importante, güey! Ahora alguien tiene que grabar, güey. Otra vez no nos escuchen en el juego. Yo grabo. Yo soy el Master Pro grabando. ¿Quieren comprar algo o nos esperamos para lo del electro, por favor? ¿Nos esperamos, no? Yo creo. Sí, güey. Sí, porque luego el otro pinche video. ¡Venga! ¿No nos streamean, amigo? ¿O tú es para streamearlo yo? Sí, streamea, amigo. Pero deja de grabar, güey. ¿Estás grabando? ¡No! Sí, güey. Está prendida la luz. No, mira. Ahí va. ¿Lo viste? ¡Pendejo! ¡Bravo! ¡Bravo! Ya te lo chingaste, güey. ¿Ya fue que lo llevaste? Ay, amigo, déjate abrazo. Amigo. La presentación. Hola, amigos de YouTube. Yo soy el Tavo Pizar. Y esto es Yaka. Vamos. De todas maneras, que da igual la presentación, ¿no, güey? ¿Cómo? Como que da igual la presentación, pues el pinche como tiene en inglés, güey, y está solo en español. Es que nomás queda para nosotros, güey. ¿Para cuándo? No hay lámpara del pinche, sí, güey. Sí, güey. Vamos para abajo. Amigo, no me agradecen solo. Acá, acá, por... Ay. Ah, ¿sabes tú hasta abajo? Sí, güey. ¡Salud! ¡Salud! Aguas, porque hay puros hoyos. Aguas, porque luego están los de los hilos culeros. ¡Ah! 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 Ven el techo, güey. Sí, es la que estaba haciendo. ¡Ah! ¡Por aquí hay una... Tengo bien mierda, amigo. Una nueva parte, amigo. Tengo mierda, amigo. ¡Corridos de la verga! No. ¿Escuchó algo? Sí, güey. ¡El piso! ¡Hala, pero esta madre sí se va a romper, eh! Con el peso, ¿no? Sí, güey. Sí, güey. ¿Qué va a hacer? Por el otro lado, güey. Porque creo que les van a apuntar con un... Se vio como hace rato. Sí, sí, se vio el piso, como que nos sentían disparar, güey. ¿La Costa Roja, no? Sí, sí, sí. ¿Por dónde ganaron, güey? ¿Por dónde entramos, güey? Amigos, ¿dónde están? Ya me perdí, amigo. ¡Ay, güey! No mames, ya me encontré esta pendejada, güey. Por acá, güey. Ya me encontré con la chingadera hasta que me voy a disparar, güey. Ya me vayan, güey. Mamá, ya me vayan, güey. Ya me vayan, güey. Ya me quedaron, güey. Yo ya la perdí, güey. ¡Ah, la verga! Aguazón, 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 aguazón. Esconde el techo. ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Gracias, güey! ¡Hola, amigos! ¡Casi me matan, güey! ¡¿Y el pescadito, güey! ¿Y el pescadito, qué le pasó? no se we no vamos a meter un carajo ay vete wey vete 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 puta madre ya me encerre solo te mate mate aca 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 le valio madre wey el disco ya estaba muerto y los pameo wey verga es que como que le costo matarme wey que pedo hay algo contigo que se bugeo tambien conmigo se bugeo el pendejo, güey. ¿Y agarraste la cámara? Este, no la veo, güey. ¿Dónde quedó la puta cámara? ¿La agarraste, Kevin? Oh, güey, no puedo salir. Kevin, ¿qué se ve la cámara? Sí, 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 ¿estás viendo mi cámara, Jesus? Sí. Pero no se ve verdad por aquí. No, güey, no se ve la puta cámara. Y ya van por el Kevin. Sí. No, no se haya buggeado, güey, y la haya mandado para acá atrás, güey. No creo, eh. No, no, güey. No, si no, ya vayanse, perdimos el video. Es que sí, tiene que estar por aquí, güey. Ah, entonces cuando caminó, se la debió haber llevado arrastrando, güey. Me iría si supiera cómo salir. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No a la verga, porque son los vergos de esos. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Quítate de ahí! ¡Ah, soy yo! ¡Ahí está! ¡Mato a mí, güey! ¡Mato a mí, a mí, güey! El pedo va a ser cómo van a salir, ya te casi lo tiene el exito, güey. Venga, toma, por la verga. Sí, 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 sí. Siento que va a ser más fácil por abajo, güey. Ya, vamos. No, no bajes, no bajes, no bajes, No, está hasta abajo, güey. No, hay un vergo de esos pendejos abajo. Verga, güey, la estamina. Y es que este pendejo se fue por acá, güey. A ver, güey. No se ve muy salido de tu parte, esto, güey. No, güey. Ah, sí, sí. O no, te mentí, güey. Regresaste al mismo lugar. Es el mismo lugar, güey. Ay, güey, no mames. ¿Qué verga fue eso? ¿Qué verga fue eso, güey? ¿Qué pedo? No mames, ¿qué se está escuchando, güey? El pedo va a ser el oxígeno, güey. Ya se me está acabando, güey. Ay, güey, no mames. ¿Qué verga fue eso? Es el que dispara, es el que dispara. Te va a dar a te vivo, ahora. Desembróchate. Ah, no, no, no. No, eso te amamada, güey. No, no, ese güey te persigue y te viola, güey. Ahora. Ahí viene el pendejo de la metralla. Ya no tienes mucho oxígeno, ¿está vos, córdine? ¿Qué pedo? ¿Para dónde, güey? ¿Para dónde, güey? Creo que ahí, creo que ahí. Ah, aquí, güey. No mames, está huevo, ya huevo. Salimos, gente, salimos de aquí, güey. Y ahí va la chingadera. Vámonos a la verga. Ahorita le disparan. O en el último momento se queda sin oxígeno, ya que va a mamar. En la nave le disparan, ¿no? De hecho, sí, güey. ¡Agua, acá voy, hay uno! Ah, no, míralo. Ah, güey. Ya, mejor ni le corras, güey, camina, porque no tienes oxígeno. Amigos, mataron a mis amigos y me quedé casi sin oxígeno, güey. Y ahorita me desmayo aquí, ¿no? No, mami. Ah, cabrón, pero no escucho nada en el juego, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué quieres que atimar? Sí, güey. Pichos pendejos, güey. Ah, mira, aquí hay una pantalla verde, güey. Qué pendejo, aquí puedo grabar intro. Es lo que le decía de la pantalla verde. A ver. A ver. Hola, amigos de YouTube. Yo soy el Tavo Bizarre. Y esto es... YAKAS. No, güey. ¡Mijo! Hola, amigo. ¡Casi! 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 ¡Qué tal te pasa, güey! ¡Papá, ese se me arranca, güey! ¡Ah, la verga! ¡La verga que valió! ¡Madre, güey! ¡El tiso ya estaba muerto y lo spameó, güey! ¡No, güey! ¡Amigo! ¡Matona, mi amigo, güey! ¡Me vas a ir mi corazón! ¡Por el solido! ¡Eso es el pedo salir de aquí, güey! Siento que va a ser más fácil por abajo, güey. ¡Verdad, güey! ¡Verdad, güey! ¡Ya casi ni grabé, güey! ¡Salimos! ¡Verdad que andaba! ¡Ay, es cierto, ya no se escucha, güey! ¡Ya no se escuchó, güey! ¡Qué pedo! ¡No, güey! ¡Ya no se escucha, güey! ¡Estamos a good friend! ¡Jesús, está bien! ¡No mames! ¿Viste que me balasearon, hijo de tu puta madre? ¡El dron! ¡Un pinche comercial, no? ¡Sí, güey! ¿Qué? ¿Qué? ¡Escuché un comercial! ¿Qué? ¡Ah, es esto! ¡Esa, mera! ¿En serio? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Grabamos una intro en la pantalla verde! ¡Sí, a ver, vamos! ¡Vamos! ¡Toda esa mamada del, este... ¡Joaquín, güey! ¡Esa! ¡Joaquín López Dóriga! ¡Sí, la luna! ¡Vale, ahí! ¡Va, estamos, ponte! ¡Va, estamos, güey! ¡Va! ¡No, pues este güey es el que le sale la voz de Joaquín! ¡Ah, pues cámbiate, Jesús! ¡Ahí, pero, güey! ¡Tú dime para mí, ya, eh! ¡La claqueta, la claqueta! ¡No, ahí está bien! ¡Ahí, espera! ¡Dónde está la claqueta, échmela! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ah, bueno! ¡Ya! Esta noche, en el noticiero, mire usted, vamos a ir a buscar aquel monstruo que nos atacó la vez pasada. Acompáñenos a ver esta triste historia, chiquillos. Gracias. ¡No, a veces! El señor Choripán nos está esperando. Acompáñenos a buscarnos. ¡Ay, güey! ¡Ahí está el caraco, güey! ¡Yo también! ¡Ah, aquí está el caraco! ¡Ah, ya, ya! ¡Pendejo! ¡Ah! 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 ¡Gravame, güey! ¡Uy, güey! ¡Qué verga fue eso, güey! ¡Ah! ¡Es el caraco! ¡Güey! ¡Señor caraco, nos puede dar su opinión acerca de este sexenio! ¡Ah! ¡Señor caraco, usted le va al pre o le va al pan? ¡Baja, verga! Creo que se cayó el pendejo ahí al vacío. ¡Sí, se está cayendo acá! ¡Ahora! 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 ¿Cuánto queda en la grabación? ¡27! ¿Ya sí? Pues aunque le abra, se va a meter, güey. ¡Sí, güey! Es que el pedo se ve que se va a meter este pendejo. ¡No mames! ¿Se seguimos o nos vamos? A ver, grábame. Ábrele, porque se vea cómo le culean al... Vamos a ver si está aquí un visitante que están tocando la puerta. ¡Ah, no! ¡Ya se fue! ¡Ahí está! ¡Élalo! ¡Señor caracol! No, no hay nadie, amigo. Bueno... ¡Amigo! ¡Ahí nos subimos todos! ¡A atrás, 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 atrás! ¡A atrás, atrás! ¡Ya, vámonos! ¡Ya, justamente nos acabamos todo el film, güey! ¡Vámonos, chicos! ¡Eso eran ser virales, amigos! ¡Ya! ¡Ah! ¡Sí, amigo! ¡Ya! Esa noche, en el noticiero, mire usted, vamos a ir a buscar a aquel monstruo que nos atacó la vez pasada. Acompáñenos a ver esta triste historia, chiquillos. Gracias. Gracias. Y para nosotros estamos esperando. Acompáñenos. A buscar. Yo también. ¡Ah! ¡Aquí está caracol! ¡Ah, bebe, bebe, no me lo ves! ¡Ah! ¡Aj, bebe, bebe! ¡Ay, bebe, bebe, bebe! ¡Ah, hazle el pinche caracol! Wey, pero también estaba el pinche cabeza de... El pachangas, wey. No mames, no. Pero el petejo, wey. No mames, no los toques, les baja un chico de vida. Señor caracol, les puede dar su opinión acerca de ese sexenio. ¡Ah! Señor caracol, ¿usted le va al pre o le va al pan? ¡Ah, la verga! Vamos a ver si está aquí un visitante. Que están tocando la puerta. ¡Ah, no, ya se fue! ¡Chico! ¡No, no, caracol! Pero escuché a que le chifló a este pendejo. No me hay nadie, amigo. Bueno. ¡A huevo! Como que les gusta más cuando grabamos esas chingaderas, wey. No, les gusta más cuando salen nuestros pendejados, wey. Para el siguiente video tenemos que juntar 30 mil visitas, wey. ¡A la verga! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¿Qué es? Un libro. ¿Cómo va a ser, cómo va a ser, mate? ¡No! ¡No! ¿Ya lo aprendiste? A ver. ¡Puta madre! Pero ya lo aprendí, wey. ¿Con qué tecla es? ¡Pérate, espérate! Me dices cuando ya lo vas a apretar. No mames, que no sé con qué tecla es. Checa los controles. A ver, a ver. Déjame ver, checo. Controles. Estos. Con la T, wey. Son los emotes, dice. Nada. No mames. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No, amigo! No digas eso. Ahora estamos más adentro, wey. Aquí fue donde nos culió ayer, wey. A ver, vamos a ver qué hay por acá. No hay muros en la costa, amigos. Vamos. ¡Ay, tiré la cámara! ¡Tiré la cámara, pendejo! ¡Sí, yo ya vi! ¿Por abajo otra vez o qué, amigos? ¡No, ya no vuelvo a bajar ni de pendejo! ¡Se me está lagueando un chingo! ¡Sí, me está lagueando un chingo! ¡Mi hija! ¡Sí, estoy viendo, wey! ¡Se bajaron como que lo pendejo! ¡Ah, cabrón! ¡Ahí está todo atrás de ustedes! ¡Que no hay nada, wey! ¡No hay nada! ¡Ah, sí, wey! ¡Al fondo era, wey! ¡Le hago un bafle! ¡No, javi! ¡Ah, p*** estúpido! No, espera a que te ataque, güey, cuando te vaya a atacar, avientas ese pedorecito así para atrás. Hola, señor. Señor. Hola, buenas noches, ojon. ¡Cala, verga! ¡Ay, ojon! ¿Qué te dijo, güey? ¡Ah! ¡Órale, papá! ¡Oh, verga! ¡Oh, verga! ¡Ah! ¡Me metí un puto! Fue la luz lo que le molestó, güey. Sí, la luz lo molesta, güey. ¡No va, güey! ¡Wey, voy! ¡Súper laggeado! Alguien, llévese la cámara porque no puedo grabar y se va a ver así, güey. A ver, güey. Hasta la cámara cayó con lag, güey. ¡Ven, ven, ven! Ahí se quedó, se quedó. Se quedó atrás. Está aquí al lado, eh. Vamos para arriba. ¿Dónde quedan? Ah, sí, es cierto, ahí arriba. Ah, pues de acá venimos, güey. Sí, pero es más raro, güey. Creo que es una segunda planta, sí, güey. ¿Ya vas bien? Ah, güey, es que... ¡Ah, me caí al hoyo! ¿Cuántos nos tiremos por allá? Ya vamos a muerte, güey. De modo que... ¿Y si lo seguimos, güey? ¡Caí en una trampa! ¡No, güey! ¡No se avienten! ¡Caí en una trampa! ¡Me están comiendo! También perros salir de esos lugares, güey. Es una araña. Es una arañota, güey. La que me está comiendo. Bueno, me quiere comer. Porque como que no. ¿Te avientas la cámara, güey? ¡No, amigo! ¿Cuánto te queda de grabación? 24, güey. Ah, pues nada más grabamos tantito al monstruo y ya nos vamos a la vez. Entonces que no nos culé, güey. En todo caso, si me culé, que si culé, pues a mí ya te vas culo. ¡Ahí viene, viene! ¡Señor monstruo! ¡Señor monstruo! Hola, señor monstruo. Hola, buenas noches. Señor monstruo. ¡Señor monstruo! ¡Halo, chungudo, güey! Vate, vete. Vete, vete. Vete, 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 vete. Vete, pendejo, vete. Bueno, ya tenemos contenido, güey. Tú se tropiezas a otra. Atrás, a tras, arriba, arriba. Al chingar su madre, güey. Pero luego yo no veo cuando algo me está siguiendo, güey. Yo nada más los escucho luego, güey. Ya vete, papu, ya vete. Ya vete. Y es que si escucho pasos, güey, como si algo me viniera atrás de mí. Ah, pero esos son tuyos, sí, güey. Corre de atrás, pendejo ¿Pero ya te mataron, Jesus, o qué pedo? Ya, güey, ya No, o sea, al momento que caí Y caí una celaraña, se ve una pinche dañota Y me quiso matar, pero no alcanzó Ya se le había acabado ese pedo Otro pendejo Y luego te quejabas de mí, pendejo Vamoos, vamoos, papu Tenemos corñado unos momasos Aaaaaa, no mames A ver, otra vez, otra vez Cabo, tiene un buen notific Ah, cabrón Ah, si se ve a tu lag, gira, güey Si, güey Digo, que se ve bien dagueado Como se le dilatan las pupilas, güey, con la luz Si, güey A la verga A la verga ¿Qué pedo es eso? ¿Es el SANS? Eh, bro, eh, eh Eh, estamos formando visitas, güey Amigo, ¿estás bien? Oh, güey, güey Hola, buenas noches Señor monstruo Hola, buenas noches Señor monstruo Hola, chigodo, güey Ah, güey Y ahora, ¿qué procede? A mí, bien A ver qué sale, güey Si nos corren de la casa Yo siento que nos van a correr Sí, güey Sí, güey Por favor A la gente que viste A nadie le gustó nuestro video A nadie le gustó su video Estás viviendo días ¿Qué? ¿Shane qué era? ¿Shane no sé? Pero... Fue un mal sueño Sí, pero... Gracias.